...que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley del matrimonio homosexual y lo ha hecho Lara Robles por una holgada mayoría. Ha sido por ocho votos a favor y tres en contra. Una decisión que ha tardado siete años en llegar entre los argumentos el Tribunal asegura que hay que leer la Constitución a la luz de las exigencias de la sociedad actual y que la imagen que hoy los ciudadanos tienen del matrimonio permite interpretarlo de forma evolutiva. Sobre la adopción los magistrados subrayan que siempre debe prevalecer el interés de los menores. Lo que dicen queda garantizado con esta ley aprobada en 2005. Hoy es un gran día porque en España se ha impuesto la igualdad, la libertad y el respeto. Sobre aquellos que durante mucho tiempo han intentado imponernos sus dogmas. El Partido Popular lo que hará será, acatando la sentencia del Tribunal Constitucional, no modificar la vigente ley y por lo tanto dejar exactamente en la regulación que el Constitucional ha validado la normativa que afecta a los matrimonios de personas del mismo sexo. Pues nada más conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, gays y lesbianas se han reunido en la Puerta del Sol de Madrid para celebrarlo. Federaciones y asociaciones aplauden el fallo y dicen que hoy el Constitucional ha reconocido su derecho a la igualdad. Seguiremos contando con todos vosotros para todo el trabajo que nos queda por hacer en la erradicación de la homofobia. Pero hoy es un día de fiesta, la fiesta de todos, la fiesta de todas.